Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estén viendo este video. Me presento, mi nombre es Castigo Nacereno Augusto, y en la clase de hoy vamos a ver la primera parte de lo que es este órgano tan importante que es el hígado. Estos videos constarán de dos partes, la primera parte es la que veremos ahora y luego habrá otro video de hígado, probablemente un poco más corto, donde se hablará de algunos aspectos más funcionales. El hígado, como siempre, durante todos los videos a mí me gusta ponerle como unos motes, algunos apodos, y en este caso elegí el multitasking, que lo iremos viendo conforme vaya pasando este video. La diapositiva clásica que se encuentra en todos los videos, que es a modo recordatorio, recuerden que estos videos son un complemento adicional que facilitan el estudio de la materia, les da una mano para poder comprenderlo un poco mejor, pero de ninguna manera, y de ninguna manera, reemplazará a la bibliografía oficial. Los objetivos de esta clase serán conocer la importancia de las funciones del hígado, comprender la circulación especial del hígado, y reconocer la histoarquitectura de este órgano. Comenzaremos el desarrollo de esta clase, viendo un poco lo que van a ser las generalidades del hígado, viendo un poco su composición anatómica, su localización, cuáles van a ser sus funciones, cómo se compone este órgano, y cuáles son algunas de las estructuras que debemos conocer para su identificación. Bueno, en este dibujo podemos ver todo lo que es una persona, y vamos a poder identificar, en relieve en esta imagen, lo que va a ser al hígado. Fíjense que podemos encontrar dos lóbulos, un lóbulo izquierdo, que fíjense que pasa la línea media y se sitúa más en la región izquierda del abdomen, y una región, y un lóbulo derecho, ubicado en la región derecha del abdomen. Si bien tenemos dos lóbulos, hay más en el hígado, eso de todas formas lo van a estudiar con muchísimo más hincapié en lo que es la materia de anatomía, y no nos quedaremos a desarrollar ese tema. Ahora, el hígado va a funcionar como una glándula, es un órgano glándula que va a funcionar de forma endócrina y de forma exócrina. Es decir, el hígado es una glándula de tipo mixta. De todas formas, todas estas funciones las iremos desarrollando en la parte de funciones del hígado. Ahora, si aislamos el hígado, podemos visualizarlo aquí, lo mismo que vimos antes, un lóbulo izquierdo, un lóbulo derecho, por debajo, y lo van a también estudiar con más detalle en anatomía, sobresale en verde todo lo que es la vesícula biliar. El hígado, como los órganos macizos en general, tiene una cápsula de tejido conectivo que envía tabiques, un tejido conectivo fibroso que envía tabiques hacia lo que es el órgano, y lo va dividiendo en lo que van a ser los lóbulillos. Eso lo vamos a poder ver si lo cortamos y analizamos su arquitectura. Una vez hecho el preparado, en este caso, estamos viendo un preparado de lo que es un hígado de cerdo, donde podemos visualizar. El grande rasgo es un pentágono, que se está descrito más que nada como un hexágono, particularmente. Esto se denomina el lóbulillo clásico. ¿Cómo está compuesto el lóbulillo clásico? En este caso vemos cinco, teóricamente se describen seis vértices, acá tenemos cinco, uno, dos, tres, cuatro y cinco, donde tendremos tiradas portales compuestas por una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática, y un conductillo biliar, ya veremos para qué sirven. En el centro, una vena centro globulillar, como lo dice su nombre, y entre lo que es la tirada portal y la vena centro globulillar, tendremos cordones, columnas de pantocitos de una célula de espesor. Y en el medio de estas columnas, tendremos capilares de tipo sinusoidales. Ahora, lamentablemente, los preparados que ustedes verán en la cursada no se van a ver tan así, porque estos son hígados de cerdo. Los hígados que más suelen verse son así. Entiendo que puede ser un poco desmotivante, pero algunas cosas podemos identificar. Por ejemplo, acá tenemos la vena centro globulillar. No podemos ver en esta imagen todas las tiradas portales asociadas al globulillo. Sí, podemos identificar tal vez una por aquí, alguna por acá, tal vez alguna acá. Pero la realidad es que no vamos a poder marcar todo esto que yo les comenté. No van a marcar cinco vértices, y mucho menos seis. No van a poder marcar exactamente los límites. Pero de todas formas, les dejo a la izquierda un gráfico de cómo debería ser un globulillo clásico normal o convencional. Donde, fíjense que tenemos en el centro, en la vena centro globulillar, en las periferias, perdón, las seis tiradas portales, compuestas por lo que ya les comenté previamente, y los cordones de hepatocitos. Vemos ahora lo que es el globulillo clásico. Aquí tenemos una región del globulillo clásico, que para darles una ayuda, vemos el gráfico mostrado previamente, hecho por Valentina Koldati. Aquí en este caso estaremos viendo la región central, donde vamos a tener a la vena centro globulillar, que está marcada en esta región, donde vemos algunas células endoteliales que pueden estar revistiéndola, y fíjense que está en continuidad con lo que son los sinusoides. De hecho se ven algunos que toda la sangre que perviene a los sinusoides desemboca directamente en la vena centro globulillar. Y obviamente las columnas, como dijimos antes, las columnas de hepatocitos comentadas previamente. Luego del otro lado, para ayudarnos con el dibujo, vamos a estar en un vértice, en una de las esquinas del globulillo clásico, que formaban, si se acuerdan, la tríada portal. Donde vemos. Conductillos biliares, que recuerdan, si se acuerdan de epitelio, como saben los conductos, los conductos recuerdan que eran estructuras huecas, acá se ve la luz central, con un epitelio cúbico simple, que lo reviste, formando el clásico puntillo bilial. Acá hay un puntillo bilial un poco más grande, acá tal vez hay uno más pequeño, y aquí parecería haber uno en un corte tangencial, un poquito más extraño. Aquí tenemos un vaso bien grande, clásico de lo que es la rama de la vena porta, con todas las características propias de lo que es una vena. Y en esta esquina ya tenemos a lo que es la rama de la arteria hepática propia. Fíjense que toda esta tecada portal va a estar rodeada por un tejido conectivo, y toda esta región, la tecada portal más el tejido conectivo, termina formando lo que es el espacio portal, que es una gran característica y una gran diferencia con la vena cinticlobulillar. Fíjense que la vena cinticlobulillar no tiene demasiado tejido conectivo, de hecho no se ve un gran tejido conectivo que la esté rodeando. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque a veces en las estrellas portales no logra ver los tres componentes todos perfectos un lado del otro. Esta es una imagen demasiado linda, a veces se ve solamente algunas partes de las venas, o un solo conducto, o varios conductos y una vena. A veces el corte no nos favorece, y no se ve un elemento de cada uno, sino que fíjense que acá tenemos mínimo dos conductillos, una vena y una arteria, una arteriola particularmente. A veces se ven menos elementos, o a veces se ven repetidos estos elementos. Bien, una vez visto la periferia de los lóbulillos clásicos, la periferia y el centro, es decir, la vena cinticlobulillar y las estrellas portales, vemos que ocurre en el medio, entre ambas estructuras. Lo que sucede en ese espacio es lo que se puede representar en esta microfotografía, donde vamos a ver columnas de patocitos, que son estas células, que se les describe como células poliédricas, fíjense que son bastante grandes, con un núcleo, que en algunas ocasiones puede llegar a ser binucleado, eso no es lo más frecuente, pero puede llegar a suceder, con un núcleo diploide, y también en algunas situaciones, podría llegar a darse una poliploidía. Pero repito, no es lo más frecuente. Luego tenemos un citoplasma, bastante acidófilo, de características más heterogéneas, fíjense que hay como un punteado H negativo, como unos puntos, como decía, H negativo, que pueden corresponder al glucógeno, como van a ver en la región, en la parte de funciones del hígado, almacena el glucógeno. Luego, entre las columnas de patocitos, vamos a tener sinusoides, los sinusoides hepáticos, donde fíjense que tenemos algunas células, algunos núcleos, que están revistiendo a ese sinusoide. La primera célula que uno puede pensar, que puede corresponder a este núcleo, y está muy bien la que están pensando, es efectivamente una célula endotelial. Ahora bien, estos núcleos también podrían llegar a corresponder a otras cosas. Pueden ser células de Cápfer, o células de Hito. Estrictamente, estas células van a tener una localización particular, que va a estar en esta región aproximadamente, pero lo vamos a ver con muchísimo más detalle, en lo que es la clase de hígado 2. En el video de hígado 2. Ahora, ya vimos, cómo se compone un lobulillo clásico, cuáles son las regiones, qué puede verse en esos lobulillos, pero, ¿para qué sirve el hígado? ¿Cuáles son sus funciones? Si bien, acá vamos a mencionar la mayoría de sus funciones, no mencionaremos el porqué, ni cómo las logra. Todo eso quedará más para el seminario de histofisiología, entonces solamente nos limitaremos a nombrar, probablemente, las más relevantes. Donde tenemos, la síntesis y liberación de proteínas plasmáticas, es decir, proteínas que se liberan al plasma, como por ejemplo la albúmina, como clásica proteína plasmática. La bilis, que irá hacia lo que es la vesícula biliar, que tiene como objetivo emulsionar, todo lo que son las grasas. La detoxificación y metabolismo, puede ser de fármacos, de alcohol, o de cualquier sustancia que se necesite metabolizar, o en el caso del alcohol o fármacos, la detoxificación. Depósito de glucógeno, como una reserva energética, en caso de que se necesite, el glucógeno se puede romper, y uno lo puede utilizar más adelante. El almacenamiento de hierro, y el almacenamiento y conversión de distintas vitaminas, como podrán leer más adelante, como la vitamina A, a la B, y en el de otras. Bueno, ahora para cerrar, hablemos de lo que es la circulación hepática, como último tema de la clase. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es el trayecto que irá haciendo? La circulación hepática presenta una doble circulación. Una es la circulación clásica, que ustedes ya conocen, donde es una arteria que sigue a un capilar, y el capilar sigue a una vena. Esa es la circulación clásica que ya han estudiado. Pero además, el hígado posee un sistema porta, que es un sistema porta, básicamente de vasos, que son continuados por un capilar, y el mismo vaso inicial. Es decir, por ejemplo, en lo que es el hígado, tenemos una vena, un capilar, y otra vena. Esta circulación especial, que no está en todos, necesariamente en todos los órganos, el hígado no es el único, pero es uno de los mayores exponentes, esa circulación va a venir de lo que es la vena porta, que va a ingresar mediante el hílio, junto con lo que es la arteria hepática, la arteria hepática propia, y también con lo que va a ser vías biliares. Ahora, ¿qué sangre lleva la vena porta? No es la sangre convencional que uno piensa, la sangre de una vena, uno piensa que es desoxigenada, con escasos niveles de nutrientes. La sangre de la vena porta, en este caso, va a tener todos los nutrientes absorbidos del intestino, todos los productos que se hayan degradado a nivel eritrocitario, por ejemplo, en el vaso, y también todo lo que es la sangre que proviene de lo que es el páncreas. Todo ese conjunto de sangre, con las determinadas características que posee, ingresa al hígado, y se va a ir dividiendo en conjunto con la arteria hepática y con las vías biliares para ir formando lo que va a ser una triada portal. Bien, ahora intentemos que cierre el concepto que vimos antes. Este gráfico lo que busca representar es una región del ovulillo clásico donde a la izquierda vamos a tener una triada portal, en verde la vía bilia antirhepática, en azul a la izquierda lo que es la rama de la vena porta y en rojo lo que es la rama de la arteria hepática. A la derecha tenemos la vena centra-locular, en el medio hepatocitos y sinusoides. Si recuerdan lo que les comenté previamente, la vena porta ingresa por el hílio acompañada de la arteria hepática y de vías biliares y todo esto se irán juntas, siempre juntas, dividiéndose en porciones cada vez más pequeñas, llegando a formar lo que es la triada portal en los vértices que haga el ovulillo clásico. Cada uno llevará un determinado un determinado contenido. La rama de la vena porta lleva sangre no muy oxigenada pero que tiene la característica de entregar todo el contenido de la sangre pero veniente del intestino, el páncreas y el vaso. Todo eso viajará por los sinusoides, el hígado captará lo que necesite para realizar sus funciones que vimos previamente y el excedente o lo que sobre irá hacia la que es la vena céntrico lobulillar y continuará el sistema venoso de adrenaje hepático que estudiarán con mucho más detalle en lo que es la materia de anatomía. La rama de la materia hepática hará algo parecido básicamente esta sangre oxigenada pasará por los sinusoides y adrenaje en lo que es la vena céntrico lobulillar. Por lo tanto en el ovulillo clásico la sangre va desde la periferia hacia el centro. En el caso de la vía biliar cada hepatocito como dijimos antes produce bilis e irá redireccionándolo mediante vías biliares y entrecapáticas que podrán estudiar en el libro o informarse mayormente en lo que son seminarios de histofisiología que enviarán la bilis hacia lo que van a ser el conductillo biliar por lo tanto es una circulación que va hacia la periferia. Por lo tanto como conclusiones de la clase podemos decir que el hígado es un órgano capaz de cumplir múltiples funciones posee una circulación particular a la cual debemos prestarle cierta atención y para iniciar el estudio histológico del hígado es necesario comenzar por el entendimiento del ovulillo clásico. Aquí tenemos la bibliografía utilizada para realizar la clase Bueno terminada la primera parte de hígado les dejo como siempre mi mail para cualquier tipo de consulta que me quieran realizar se las responderé en el momento que pueda muchas gracias por escuchar este video y espero que les haya servido nos vemos para hígado 2